pues aquí estamos amigos un día más de pescas con señuelos vamos a estar probando a ver con los dominos tú lo quieres tranquilo que esa cubeta, esa cubeta te la vamos a llenar ahí ellos empiezan de uno en uno ahí está, ahí me metí con ganchón ahí está miren, miren que hermoso blue amigos dímelo ariel, primer blue ariel ahí está amigos, el primer blue mío mira ariel sorprendido ahí no lo viste pasar no lo viste pasar ahí está amigos pero es el primero ahí hay algo amigos vamos a ver pareciera, sí ahí está amigos ok se los vamos a estar también dando a los muchachos aquí ahí está ahí estaría el amigos con ariel un galleguito también un jurelito ahí está ahí está ahí está este es un blue pitch amigos ojo, se siente cabeceando vamos a ver lo que están llegando están llegando lo que están llegando ahí está amigo ahí está ahí está Ahí está Ariel Ahí está Ahí está amigos No quiere salir Ariel Un blue, un blue, ese trae un blue Ese trae un blue, mírenlo ahí está Un blue Y yo también traigo otro blue amigos Yo también traigo otro blue Nice Gracias papi, ponmelo por ahí Ahí está amigos, otro blue más Miren que hermosura es Gracias papi Está preguntando si es Ariel aquí Vamos a ver Miren que hermosura es amigos Ahí está, ahí está, buenísimo amigos No, mira un galleguito Ahí está, otro más Dale papi, dale Oh, él se está aprovechando Ahí va, ahí los zorros Viene viradito Ahí está Ariel, amigos De nuevo Así mismo venía el mío también Ah, yo, pero yo tengo 15 libras Tengo que cuidarlo Vaya por ese ñero Me da, el pecado me da El pecado me da ¿Qué trabajo he pasado para sacar al animalito? Un chicharrito No, doble, doble No, no, uno solo Uno solo Ah, me ilusioné Me ilusioné Uh, ahí está De lado, eh Sé que es el blue Sí, ahí está Super legal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otro más, amigos Ariel también Otro más, amigos Otro más, amigos Ahí está Ahí está Bueno Un blue Buenísimo, buenísimo Está bueno, está buenísimo Está buenísimo Eso te la puede dar con confianza Guau Enséñala ahí Un momentico Miren, amigos ¿Cuál es el nombre de él ahí? Nabo ¿Nabo? Nabo Miren a Nabo Ahí lo que ha sacado Deja ver el señuelo ahí, Nabo Buena Ahí está el señuelito Señuelito Ya se está llenando el bar de ese Sigamos, amigos Esto es una locura Esto es una locura Ahí está Ahí está, amigos De nuevo Ahí está Ahí está Cuidado atrás Cuidado atrás Ahí ya está Ahí ya está, ya me picaron amigos Miren ahí mismo en la orilla amigos Miren el Blue, Ariel, el Blue El Blue, Ariel, que no se te vaya Se fue el Blue Se le fue el Blue de Ariel amigos Y yo por aquí con otro más El Blue de Ariel se le fue Se me fue mi Blue Ahí está amigos Doble, doble, ahí estaría con un doblete Wow Miren ahí viene mi hermanito Ahí está Aquí tiene doblete Aquí está el otro amigos No, porque tú eres embarcado Ahí, ahí, ahí Miren que salió Oh, se me desenganchó uno Espérate, espérate, espérate No sale, no sale No sale, si está metido No sale, espérate Espérate, espérate Pon la vara ahí Deja ver Ariel, ven acá Mira Está dura la cosa Mira Lo que necesito es lo siguiente Tú jala para atrás Y yo te lo voy a jalar para arriba Para arriba y para allá Sí No, yo para atrás Cuidado con el otro anzuelo Dale Dale, no te preocupes Ponme Yo voy a aguantar duro el dedo Agarra Espérate, espérate Ya ha salido, ya ha salido Dale 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 Dale, coño Ya, ya Ay, perdón hermanito Ayer me pasó a mí aquí Mira, mira los dos puntos ahí Ya, ni modo ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Ay, carajo Bueno amigos Eso que vieron ahí Fue Ariel con un señuelo Ya se ha salido ya Eso no se queda así Eso se hincha ahora Tependo mi hermanito Ahí está Ahí está amigos Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es ahí viene el blue de Ariel vamos Ariel que ese me lo voy a comer frito mañana me lo voy a comer frito mañana Ariel míralo, lo sacó el blue de Ariel buenísimo bueno amigos pues ahí está dos cubetas casi llenas mira con todo lo que está aquí abajo por ahí también hay otros también tenemos cuatro bluefish Ariel cogió ese de último ahora y yo tres más bluefish aquí ahí están y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos y y y y y y y y